San Sebastián en general para mí es un regalo. He venido tantas veces aquí, aquí empezó todo, huevos de oro. Aquí fui premiado en el año 94. Javier Bardem por su trabajo en las películas Días Contados y El detective y La Muerte. Gracias Uribe, que me entró la llantina, porque me apreció, me sobrecogió. Javier tiene que ir a ensayar, porque tiene que hacer una cosa importantísima, vital para el festival. Yo tuve la suerte de conocer a John Malkovich aquí, en San Sebastián, y es aquí en Donostia donde vuelvo a encontrarme con él. Me gustaría que recibiéramos de pie, si es posible, al maestro y premio Donostia, el señor Robert De Niro. Javier y yo estamos aquí para presentar nuestro film Pasos de Baile. Gabriel Bardem es uno de los mejores actores del mundo. Es un festival que adoro por la cercanía, por lo caluroso. Vinimos aquí y de pronto ganar la concha de oro fue tan bonito, voy a tener una carne de gallina. Este festival, que es uno de los mejores, si no el mejor festival del mundo, siempre recoge lo mejor de los festivales, que es la gente, la buena gente, la buena comida y el buen cine. Y si me disto para algo, me disto aquí. Para lo que sea, para lo que quieras. Premio Nacional de Cinematografía a favor de Don Javier Bardem. Creo que es un reconocimiento, no a mí, en absoluto, es a mi profesión y a todos los que en mi país han creado personajes y han retratado sus luces y sus sombras. Y lo quiero compartir con todos ellos, con todos y cada uno de ellos, con todos los actores y actrices. ¡Gabón! ¡Gabón! Buenas noches a todos. Estamos aquí para rendirle un cariñoso homenaje a Julia Roberts. ¡Gabón! ¿Alguien, aquí un segundo? ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Arracha el león! Es impresionante estar aquí. Agradecemos a Rebordinos y a todo su equipo del festival por darnos la oportunidad de estar aquí y presenciarlo con todos vosotros. Y a mi marido Javier, el compañero de viaje más maravilloso que se puede tener. Gracias, Javier. Con este señor bajó un submarino 450 veces. Y que viajéis en ese barco con nosotros y entendáis como entendimos nosotros la importancia de proteger y conservar la maravilla en la que vivimos. Que no nos separe nadie, hombre.